... ... ... ... ... ... ... ... Finalmente, Lord y Lady Greystock son dejados por la tripulación en las costas de África, al borde de la selva, una selva casi impenetrable. Al intentar escapar para reunirse con los Greystock, Binks es capturado por los traficantes árabes que comercian con esclavos. Solo un leopardo, cerca de la cabaña, escucha el primer llanto del recién nacido, el heredero de los Greystock. Pero antes de que el niño cumpla un año de edad, Lady Alice Greystock fallece. La desesperación de su espichak es el jefe de una manada de simios, su hembra escala. Al mismo tiempo que Lord Greystock pierde a su esposa, ellos pierden así lo ha decidido. Hala empieza a criar al hijo de Lord Greystock, al heredero de un título nobiliario. ¡Gracias! 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 Los nacivos tienen un miedo terrible al hombre blanco que mató a su jefe. Durante días hacen ofrendas y sacrificio. ¡Gracias!